...el precio del tomate. Sí, así como hablamos del precio del trigo y de los buenos resultados, en el caso del tomate, la sequía, la ola de calor pegó fuerte y lo que sucedió es que mucho tomate fue al desperdicio, no se pudo cosechar y bueno, por eso los precios, al menos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, también en Santa Fe, Córdoba, según algunos relevamientos, indican que llegó a venderse a 500 pesos el kilo, realmente es un número... Igual yo me perdí con los precios, bueno, me perdí con los precios, punto, voy a decir de las verdulerías. La otra vez hice la típica compra, somos cinco en casa, viste, me decís, bueno, un kilo de banana, un kilo de manzana, dos kilos de papa, tampoco tanto porque no podés cargar, porque después... Pero una compra, pagué 3 mil y pico de pesos, con una verdulería voy a pagar 3 mil y pico de pesos, digo, es un comentario de viejo absoluto lo que estoy haciendo, no hay mucha gente en su casa, dirá, y sí, ahora te enterás, la respuesta es, y sí, pero me asombraba con la cantidad de ceritos que tenía los precios, ¿entiendes? Bueno, de hecho... Papa, remodelos, y tú era 200, ¿cuál te decís? Es muy común que ya las verdulerías, bueno, es común que trabajen con tarjeta de crédito, bueno, con distintas opciones, porque bueno, los billetes, es como mucho billete para ir a la verdulería, pero así, bueno, el precio podemos, o sea, un precio relativo, más o menos básico del tomate es 190, llegó a estar 250, 280, podría ser como caro, pero 500 ya es un incremento del 100%. Belén, pero cuando sean estos casos, puede ser que de una semana a otra o en dos semanas, así, ya se pueda acomodar. ¿Cuándo llega el pico, Belén? Claro, en el caso del tomate sí, porque tiene que ver el proceso de producción, digamos, quizás si son, o sea, se afecta directamente por el tema de la sequía, que hizo que disminuya la cantidad de producción y bueno, al haber menos producto, el precio aumenta. Argentina produce 1.100.000 toneladas de tomate y son de consumo interno, básicamente, porque se exporta muy poquito y bueno, la mayoría, 70% es para consumo fresco, después hay otro porcentaje que es para industrializado, pero bueno, se supone que ya la semana que viene, como ya empezó a llover... Normalizar, pero ¿qué es un precio normal del tomate? Esa es la duda que tengo yo, no sé. Entre 190, digamos, 190 el kilo, podría ser un precio razonable. Un precio razonable, ok. Hicimos una recorrida por la ciudad para averiguar más. Verduras se convirtió en un desafío en las últimas semanas por los aumentos que registraron varias hortalizas. La semana pasada el tomate llegó a estar casi 6.000 pesos el cajón. Antes se llevaba un kilo de tomate, hoy se lleva un tomate, dos tomates. Esto fue la semana pasada. Hoy, esta semana, bajó el tomate. Lo que subió fue la papa. Hoy la papa, la semana pasada, la papa estaba a 2,90 kilos y hoy está a 2,180 kilos. La opinión de los clientes es dividida. Algunos son más optimistas que otros. Ya bajó, ya fue el tomate, lo demás todo está bien. Hay diferencias de precios, hay que buscarlos, pero en general está caro, los precios están altos. Mientras tanto, los comerciantes, como Martín, buscan estrategias para abastecer sus verdulerías. Nosotros la semana pasada, por lo menos, pusimos un cartelito diciendo, disculpen, no estamos de acuerdo con el precio del tomate, para que la gente lo sepa. Y la gente no entendió, espinaca, no traigo porque está carísima. Y a mí, por lo menos, no me da la cara vender un paquete de espinaca a 100 pesos. Según el relevamiento de consumidores libres, el precio del tomate se disparó un 26%, con precios que rondaron entre 350 pesos el kilo. Hoy, en la ciudad, el precio varía según el barrio. En Almagro, por ejemplo, se puede conseguir un kilo de tomate redondo en 250 pesos. Además, la ola de calor impactó sobre todo en las frutas, que según afirman los verduleros, no se conservan. Estamos comprando lo justo, más que nada por estos calores de 40 grados. Igualmente, yo tengo cámara de frío atrás, pero igualmente traemos lo justo. Y ese no es el único problema. Muchos de ellos siguen afectados por los cortes de luz. Cosas elementales te has obligado a traerlo. Aunque te lo cobren 10 mil pesos el cajón, tenés que traerlo. Aunque sea uno, tenés que traerlo. Y encima, estamos con este problemita, desde Sur, se acaban de salud desde Sur, estamos sin luz encima ahora. Los clientes y comerciantes tratan de vivir con este panorama. Mientras que algunos precios se normalizan, otros empiezan a elevar sus valores. Muy buenas.